La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 20 de julio martes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Marcelo Viemar, Juana Benítez, Raúl Cristo Félix, Isabel Mercedes, Jennifer Vargas, Seferina Heredia, Elsa Tejeda, Delfín Tejeda, Gregorio de Paula, Pilar Butén, Adelaida Sánchez y Catalino Brito. Para presidir la Eucaristía de hoy está con nosotros el Padre Robert Valentín de las Parroquias Estela Maris, Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Gracias a todos por su sintonía. Puesto de pie con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos en este día para celebrar esta Eucaristía, este momento de encuentro con Él en su palabra y en la fracción del pan. Pero para entrar con plena disposición a esta celebración, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer nuestras culpas, nuestras fallas. Y con el canto de piedad, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del éxodo. En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, Huyamos ante Israel porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al apuntar el día, el mar recobró su estado natural. De modo que los egipcios, en su huida, taparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los egipcios y todo el ejército del faraón que habían entrado en el mar. Ni uno solo se salvó, más los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó al Señor a Israel del poder de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano poderosa que el Señor había desplegado contra los egipcios y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, lo perseguiré y lo alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, lo agarrará mi mano. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Pero sopló tu aliento y lo cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendíte tu diestra, se lo tragó la tierra. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Lo introduces y lo plantas en los montes de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Tus santuarios, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Aleluya, aleluya. Aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya, su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con Él. Uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero Él contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En agradecer al diácono por la proclamación de este evangelio y los demás lectores que nos acompañan este día. Fíjense que muchos utilizan estos textos, sobre todo este texto del evangelio, para preguntar si María tuvo o no tuvo más hijos, si Jesús tuvo o no tuvo. Y se quedan en tantas pequeñeces que al final no nos llevan a nada. Porque eso no le aporta nada a la fe. Al contrario, lo que siembra es incertidumbres y dudas. Sin embargo, ¿en qué yo quiero centrarme hoy? Bueno, por si acaso, no. María no tuvo más hijos. Y ya. Ya no hay que abundar más en eso. Pero ¿en qué quiero yo centrarme en este día? Fíjense que, ¿de qué depende que nosotros seamos familia de Dios? ¿De qué depende que nosotros seamos pueblo de Dios? ¿De qué depende que Dios actúe en nosotros? Pues sencillo. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento, esta lectura del Génesis que hemos escuchado, como en el Evangelio. ¿Qué sucede con Moisés y el pueblo de Israel y Dios y el pueblo de Egipto? Hay dos pueblos. Hay un Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel está cercano a Dios. Está escuchando la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios y la pone en práctica. El pueblo de Egipto, Dios habló muchas veces al faraón. Sin embargo, este le buscó toda la vuelta para no escuchar, no obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Un pueblo que escucha y obedece, que es el pueblo de Israel. Entonces, al momento de pasar la gran prueba, la gran dificultad, pasa en junto con sus pies secos hasta el otro lado del mar. El que está cerca de Dios, el que lo escucha y lo obedece, puede pasar las dificultades con sus pies secos. No es que no va a haber dificultades. No es que no va a haber un mar que haya que cruzar. Va a haber un mar siempre que haya que cruzar. Pero el que escucha y obedece la palabra de Dios, pues lo cruza. Y no con sus propias fuerzas. Fíjense cómo es que se da el relato de este evento. No fue que Moisés levantó la mano y él dijo, ábrete mar. No, no. Dios le dijo simplemente, ábrelo, ábre, levanta los brazos, que yo me encargo del resto. Y entonces Dios sopló y abrió el mar. El pueblo cruzó. Y luego, ¿cómo se cierra? Levanta los brazos simplemente, Moisés, que yo me encargo. Y cuando Moisés volvió y levantó el brazo, entonces Dios hizo que las aguas retornaran a su lugar. ¿Qué significa esto? Simplemente dejemos que Dios actúe en nosotros. Dejemos que Dios actúe, que Dios obre. Dejemos nosotros de estar queriendo ponerle los parámetros a Dios. Como que nosotros sabemos más que Dios. Y es lo mismo que encontramos en el Evangelio. Dice Jesús, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? ¿Qué pasó con esta familia de Jesús? Que se lo quería llevar hacia afuera a hablar con Jesús. Y dice Jesús, no, porque el que quiera ser verdaderamente mi familia, que venga aquí y que escuche mi palabra. Estos son mi madre y mis hermanos. Pues, ¿qué es lo que nos hace familia de Jesús? ¿Qué es lo que nos hace miembro del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que nos hace miembro de la familia de Dios? Pues, escuchar su palabra. ¿Cuál es el deber de los bautizados? Nosotros como bautizados, nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues, justamente, escuchar la palabra de Dios. Y no solo escucharla, sino ponerla por obra. Porque nos quedamos a medias y solamente escuchamos. Dicen por ahí que de buenas intenciones, bueno, eso está lleno. Está lleno. No es solo escuchar la palabra de Dios. Es también ponerla en práctica. Y quiero terminar diciendo, eso fue lo que hizo María, ¿eh? Eso fue lo que hizo María. María escuchó la palabra de Dios. Escuchó el anuncio del ángel. Escuchó. Pero no se quedó en escuchar. Es aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El Señor ha hecho obras grandes en mí, dice María. Porque ella escuchó la palabra de Dios y la puso por obra. Es el llamado que se nos hace a nosotros como cristianos, entonces. Escuchemos la palabra de Dios. Un Dios que quiere abrir cualquier mar delante de nosotros. para que nosotros crucemos junto con Él. Esto es Dios. Esta es su voluntad. Dejemos que Dios sea Dios en nosotros y que sea el quien actúe. Pidamos nosotros la fuerza y la presencia del Espíritu Santo para que sea el entonces quien nos ayude a poder escuchar verdaderamente esta palabra de Dios y ponerla por obra. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Que sea el quien nos ilumine, nos acompañe y nos fortalezca. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Les invito a que elevemos ahora al Señor todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades como comunidad cristiana. Para que la iglesia muestre la salvación de Dios y por su misericordia y comprensión atraiga al Evangelio de Cristo a los hombres y mujeres del tercer milenio, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos manifestemos en nuestras vidas y acciones el gozo interior de la libertad de los hijos de Dios que Cristo nos mereció, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la participación de los laicos en la vida pública contribuya a la defensa de los bienes fundamentales de la justicia, la paz, la salud y la libertad verdadera, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas que en voz alta te presentamos y atiende también a aquellas que quedan en nuestros corazones y que tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado Llegamos a tu mesa, que nos has preparado Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar Vino y pan con amor Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor Vino y pan con amor Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor Les invito a orar conmigo, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y también de ustedes, sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor reciba en tus manos este sacrificio Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la ley antigua Recibe la ofrenda de tus fieles siervos Y santifica estos dones como bendijiste los de Abel Para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros En alabanza de tu gloria Beneficie a la salvación de todos Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso, con los ángeles y con todos los santos Proclamamos tu gloria Diciendo a una sola voz Santo Dios del universo Santo, santo es el Señor Osana, osana en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Osana, osana en el cielo Bendito es el Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío, Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria a ti, Señor Santo eres Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío, Dios mío Creo en ti, te adoro Bendito y alabado sea por siempre, Señor Gloria Gloria a ti, Señor Santo eres Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus Obispos Auxiliares Benito Amable Faustino Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Lo que hemos presentado Al inicio De esta Eucaristía Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Compartan un signo de paz La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Que quitas el pecado Cordero del mundo Del mundo En piedad De nosotros Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Los hermanos 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 Este es Jesús El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados a participar En este banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Creo Jesús Mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tu hubieras recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Has pensado Alguna Vez Lo grande Y hermoso Que es Recibir Recibir A Jesucristo En un pedazo De paz Quizás Nunca Imaginaste Que en ese pedazo De paz Está el cuerpo De Cristo Queriendo Te salvar Oh Jesús Divino Tesoro Allí estás Allí estás Esperando Esperando Por nosotros Allí Estás Allí Estás Vivo Sobre El altar Oremos Asiste Señor A tu pueblo Y haz que pasemos Del antiguo pecado A la vida nueva Los que hemos sido Alimentados Con los sacramentos Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Gracias a ustedes Presentes en el estudio Agradecemos a Minerva A Vildalina Nos hayan apoyado En la proclamación De la palabra De Dios También a Cristian En la animación musical Al diácono Rafael Martínez Y a nuestro querido padre Robert Valentín Ese saludito Padre Robert A su feligresía Allá en las parroquias Estela Maris De Residencial Los Tres Ojos Y Nuestra Señora De la Esperanza De Brisa del Este Gracias por apoyarnos A la orden Una alegría Estar aquí Un saludito especial Que me dijeron Mira si tú vas Y no me das el saludo Vamos a tener problemas A don Martín Señor Que me dice Padre Yo escucho esa misa Todos los días Martín ahí En el sector los arqueanos En Villamella Y ahí también está La doctora Delis Y demás Un abrazo Para toda mi gente De ahí de Villamella La parroquia San Francisco De Asís también El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y les acompañe Siempre Amén Con alegría Y gozo Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó Y me liberó Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó Y me liberó Ya estaba perdido Ya estaba olvidado Pero Jesucristo De mí se acordó Se llevó Se llevó Mi esperanza Se llevó Mi llanto Y desesperanza Mi corazón llenó Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa